Música Muy buenas a todos chicos chicas, soy Pedro Chicha Hoy estamos... Muchos que ven mis vídeos, me han pedido que suba un vuelito con un Airbus Aquí tenemos el A330 de Yerdizán Nos están cargando el avión, ya tenemos el combustible puesto Estamos en el aeropuerto de Gando, de Gran Canaria Volaremos hasta Lanzarote Es un vuelito cortito, pero... Ya sé que para este bicho es un vuelo muy pequeño, pero nada, para no aburrir en el vuelo he decidido hacer este Y bueno, para lo que vamos a ver yo creo que es suficiente Que es ver como se carga el plan de vuelo, como se energiza el avión, y se pone en marcha y demás Para ello, a ver si me acuerdo, porque hace mucho tiempo que no vuelo con un Airbus De hecho hace casi un año, pues que volaba con el de FSX de Aerosoft Pero bueno, lo que... Esto es como montar en bici Lo primero... Baterías Vale Vamos a esperar un poquitín Tiene que encenderse, me parece... Ok, estas pantallitas Vamos a utilizar las dos fuentes que tenemos de energía Externa Vale, ya tenemos el resto de pantallas encendidas Alineamos los IRS El primero en NAV Esperamos a que se apague La luz en BAT El segundo Y el tercero El tercero Vale Vamos al panel de luces A ver si ponemos una vista que se vea bien Por aquí Cinturones No Unos Mocking Las luces de NAV Vamos a poner ya Las Beacons Porque Aquí Damos brillo En las cabinas Señales de emergencia En OM O armadas Mejor dicho Vale Nos vamos ya al FMC Init Aquí ponemos el aeropuerto de salida Y el aeropuerto De llegada Vamos a Un 5-0 Coge indes a 25 Número de vuelo Siempre ponemos Alineamos Vale Aquí ahora El surf away Y el combustible Lo calcula el solo Pisando aquí Perfecto Y tendríamos que irnos al flight plan Al flight plan Aquí Es muy fácil Ya él detecta El punto de salida El primero Que es el aeropuerto De De Gran Canaria Vamos a cargar la star La sit Perdón Tenemos aquí Si no me equivoco La cartita preparada Con la salida Que es la de Razep 1 Alpha Pues bueno Pinchamos en el ICAO Del aeropuerto de salida Departure Pista 3 izquierda Que es la que está en servicio Y Razep 1 Alpha Hay dos Bueno pues la primera Vamos para allá Sin transición Flight plan E insertamos Y ahora veremos Que hay una En el punto Razep Habrá una discontinuidad Porque es donde se queda Al final Aquí Si fuésemos a coger una aerovía Ya se lo explicaré En otro vuelo que haga Un poquito más largo De momento Como no es el caso Ya le ponemos Directamente La star De De Lanzarote Que sería Por la pista 0-3 Ah Hay que darle aquí Al blanquito Vale Arrival Pista ILS Pista 0-3 Y Razep Dos papas Perfecto No había Una transición Y lo insertamos Vale Ahora tenemos Empezamos aquí Vamos a Vamos a poner Esta vistita de aquí Vamos a revisar Todavía Son seis minutos Para que se alinee Así que no hay prisa Vamos a A revisar El plan de vuelo Para ello Ponemos esta Verillita aquí En plan Y a ver Cómo lo podemos Hacer Que se vea bien Aquí Aquí Vale Salimos Del aeropuerto Le vamos dando Las flechitas El siguiente punto La pista El punto Echo El punto Islet Islet Razep Golfi Mappet Team Y para adentro Así que Está bien El El fly plan Volvemos a poner El mapita En ARC Activamos El terrain Ya podemos Poner Ah Nos falta En el performance Por aquí Lo de la salida Vamos allá La salida Vamos a poner Aquí ponemos El trim En 1.1 Entonces para ello Ponemos flap 1 Primero Espera que viene Hacer Flap 1 Up 1.1 Y ahora Cuando nos metamos Podemos ver Que se trimea La bien solo Se mueve Aquí En estas rueditas Ok Y ya nos calcula Las velocidades La V1 La V2 La V2 Velocidad de rotación Y la V2 Vale Pues ahora si Fly plan Vale Vamos a poner También El piloto automático Vamos a ponerle La altitud 15 Vale Vale Esto está Cuando esto está En NAV Nos va a hacer caso A la ruta de vuelo Que le habíamos puesto aquí Se activa y se desactiva Aquí Pulsando Cuando pulsamos Aquí Se pondrá El modo Heading Y volaremos Vamos a poner los rumbos De momento Ahora está El modo NAV Bueno Vamos a ver si ya Están terminando Creo que ya terminaron De cargar Pues vamos a ir Encendiendo El APU Esto lo teníamos aquí APU Le damos a estar Y aquí En esta pantallita Vemos el progreso De arranque Del motor APU Vamos a aprovechar ya Para armar Los spoilers Y poner un punto de flap Encendemos la radio Vamos a consultar El metaer Del aeropuerto Con el H115 Aquí lo tenemos puesto Vale Ya tenemos Disponible El APU Así que APU Y ya le podemos decir A esta gente Que se manden a mudar A ver Aquí Vale Y a esta Y a este tío Que venga Echarnos para atrás Creo que ya tengo Uno De antes Vale Vale Te llamaré Vamos a esperar Que acabe de alinear Que todavía dice Que le quedan dos minutos Vamos a ir Vamos a ir llamando El follow me Decimos que Queremos ir a la Pista A la izquierda Ahí ya lo tenemos Ok Todas puertas Y con puertas Están cerradas Preparados Para conectar Bueno Ya está alineado Vamos a ponerle a vista De lo que hace este hombre Está subiéndonos el avión Revolcador conectado Y pin Bypass En posición Desconecte el freno De estafinamiento Condotamos el freno Comentando retroceso Puede encender los motores La verdad Que está Vamos De luz Vamos a encender El motor Derecho primero Para ello Ponemos el selector De motores En Inición Y le damos Al primero Vamos a ver El encendido Desde Aquí está ya A ver si lo puedo Poner un poquito Más cerca De luz Guapísimo Aquí hay un camioncito Que está en el aeropuerto De esos camiones estáticos Que salen en el aeropuerto No creo que pase nada Vamos Con el segundo motor Está estabilizándose ya Vale Vuelo Vuelo Zuz Aquí hay Vuelo 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 C empieza Para ello La Vuelo C Vuelo De No. Vuelo 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 Plẫu Ya tenemos potencia, esto lo ponemos en normal, tenemos una visual que todo este en orden Yo diría que si, el auto throttle, lo importante Y ya tenemos Transponder Standby, perfecto Vale, aquí es donde se cambia, no he estado seguro si era aquí o era aquí Controler, right, foot left, foot up, foot down, right left, right right, neutral, ok Operación completada, active freno de estacionamiento Aquí vamos al frano Desconectando el remolcador, esperemos Subtitulado Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin-by-pass, señal manual a la derecha, hasta la próxima, que tengan un vuelo seguro Mira, está con la puerta abierta Lo dije antes que se han relatado las puertas, se ve que no me hizo caso Ahora sí Aquí vemos el pin-by-pass, pues nada, para adelante, quitamos el freno Apagamos el APU Luces, estrobo Luces de taxi Logo Vale, y ahora encenderemos la zona El sonido va a estar un poquito bajo A ver, que nos comemos a este hombre Tiene que ir acojonado ahí Venga hombre, que solo tienes un árbol detrás, que te está comiendo el culo Estábamos rodando por Romeo Venga 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 Contacto bueno vamos a grabar el despegue y haré un cortellito en el video para después ver la toma para no ser muy largo y haré un cortellito en el video si no me llego a concentrar por aquí por esto y haré un cortellito en el video 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 rumbo de pista piloto automático y haré un cortellito en el video 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 en el video y haré un cortellito en el video en el video y haré un cortellito en el video en el video Buenas de nuevo chicos y chicas, ya hemos empezado el descenso hace un momentito Estamos ya llegando al punto MAPED en el cual giraremos para ya la aproximación A la pista 03 de Lanzarote Hemos puesto 4000 en principio, 1200 de régimen de descenso Siempre ponemos esto a la mitad, los speed brakes para controlar la velocidad Bueno de momento por aquí todo bien, hemos puesto ya las luces, cinturones y demás En fin, lo de siempre, no me tiene ninguna complicación, esto es un Airbus Sabemos que es un poquito más sencillo el manejo siempre que los Boeing Entonces nada, vamos a ver que tal se nos da, ya tenemos vistas de Fuerteventura a la derecha Hay un poquito de nube, un poquito de visibilidad escasa, se ve por esta zona siempre suele haber calima que viene del Sahara Bueno, aquí estamos comenzando el giro Podemos ir consultando la carta para el ILS Que lo tengo por aquí preparada Vale, el localizador 1.9.10 y el curso 0.3.1 Debería estar automático puesto, vamos a ver si es verdad 1.9.10 y 0.3.1, perfecto Perfecto, seguimos entonces con nuestra aproximación Vamos a ver, aquí hay una serie de vistas que cambian Aquí ya voy a empezar a bajar la velocidad, para bajar la velocidad Ponemos aquí, botón derecho Y ahora empezamos a bajar, vamos a empezar que descienda a 2.10 de momento Siempre vemos que nos ayudamos del freno aéreo Si vemos que no baja, pero ya está bajando Vamos a darle un poquito más de freno Ahí va A partir de ya de 200 empezaremos a jugar con los flaps Vamos a bajar el tren de atarillaje Vamos a decirle que nos baje a 2.000 A 2.300 Bajamos, vamos a ir despacito que estamos cerca Bueno, nos coja la velocidad Vamos a decirle ya que a 200 Podemos consultar la FMC Esto estaba aquí Vale, a Proofhacer Formamos a Proofhacer Velocidad aproxima a 154 Con frag full A 146 El QNH ya lo ponemos 10.14 La temperatura es de 22 grados El viento no lo sabemos Vamos a poner aquí también 10.14 Vale Vamos a este 180 Perdón Aquí ya podemos poner un puntito de flap Ya nos pidió el localizador Podemos ver Vamos a bajar a 1.60 Entonces Vamos a dejar de hacer esto Flaps A tope Fuera el tren Esto lo armamos Aquí en medio Ya podemos bajar la velocidad En nada giraremos Con la pista Con la pista Gracias por ver el video. Vamos a ver si podemos corregir este fallito que nos ha hecho el ILS, yo creo que sí, voy a no bajar tanto la velocidad, y voy a no bajar tanto la velocidad, y voy a no bajar tanto la velocidad, y voy a no bajar tanto la velocidad, lo cogeremos nosotros manualmente, pero es posible que ahora mismo nos coja la frecuencia del ILS, antes ha habido un fallito ahí, no sé por qué, porque todo lo hicimos bien, vamos a ver, aquí en este punto decido que vamos a tomar los mandos del avión nosotros, debido a que el ILS no ha querido engancharse, y voy a no bajar tanto la velocidad, y voy a no bajar tanto la velocidad, y hay que� chains Berg, Gracias. 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 Tierra. No hemos visto. Vamos por aquí. He intentado hacer un efecto tipo Boeing 73716, pero ni por asombo. Vamos a poner el parking Transponder En stand by No lo habíamos creado antes Y nada, nos dirigimos al parking Y tomo las luces de la Taxi 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 Y nada, bienvenidos a Lanzarote, muchísimas gracias por ver el vídeo, no se olvide suscribirse y nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias, hasta luego.